Con Júbilo, los seguidores del rapero celebraron la decisión del tribunal. Con Júbilo, los seguidores del rapero celebraron la decisión del tribunal. Tendrá que presentarse ante la fiscalía los 24 de cada mes y al tiempo que tiene la obligación de someterse a terapia conductual tío psiquiátrica dentro de un plazo de 30 días.